Estamos con Andrés Rosa, director de Atención a la Víctima de la Municipalidad de Junín. Bienvenido Rosa a Reporte Especial. No, Franco, te agradezco esta invitación. Bueno, Rosa, ¿cómo marcha el armado de la policía local? Sabemos que en nuestra ciudad va a haber 138 cupos que van a ser exclusivamente para Junín, lo cual es un número elevado, ¿no? Sí, venimos de una jornada del viernes más que satisfecho en cuanto a la convocatoria, aproximadamente unos 500 inscriptos, un número más que interesante, con lo cual obviamente también uno observa la demanda por ingresar a un trabajo formal, la característica que tiene un trabajo policial, más allá de los riesgos, no deja de ser un trabajo seductor en cuanto a que hay una beca, hay una obra social de por medio, hay un aporte jubilatorio, ¿no? Y en la situación del mercado actual no es menor. Uno aspira que, además de todo eso, haya vocación para lo que es la actividad policial. Así que en ese aspecto, obviamente que estamos motivados y estamos en el armado de lo que tiene que ver con una fuerza nueva, por un lado, no deja de ser la policía bonaerense, dependiente del Ministerio de Seguridad, con algunos matices en cuanto a que los intendentes van a tener la posibilidad de designar ahora quien sería el director de la escuela en cuanto a la formación y después ese director lo ideal sería que sea el jefe, una vez que egresen, seis meses el periodo de capacitación. La posibilidad de este trabajo que estamos hoy en día de la formación del cuerpo docente. ¿Se van a formar en Junín? Sí, la idea en estas horas, está trabajando el Secretario de Seguridad en eso, es lograr poder hacerlo acá en la ciudad de Junín, si no siempre está la posibilidad también de la escuela actualmente Rafael Obligado, ¿no? Para nosotros, bueno, si lo podemos hacer acá mejor, todavía no estoy en condiciones de confirmarlo, pero se está trabajando en esa dirección. Así que bueno, es todo lo que tiene que ver con el armado de una estructura nueva, 138 efectivos, está la parte, hoy se está trabajando precisamente con la recepción de las inscripciones y los test con la gente de empleo del municipio, esta convocatoria sigue abierta, más allá que haya habido casi un número de 500, no se le cierra las puertas a nadie, así que bueno, estamos ahí para lanzarla a mediados de noviembre, los primeros días de diciembre, en vista que uno de los requisitos es tener la escuela secundaria completa. Entonces, bueno, también nos estamos debatiendo en estas horas si amerita esperar a los egresados de este año. Claro. ¿Qué universo de agentes hay hoy en nuestra ciudad? Mira, siempre el número, bueno, por ahí definirlo, 300, un poco más de 300 más. O sea, sería un refuerzo muy importante. Sí. Junín, cuando uno habla a nivel Ministerio de Seguridad, siempre te dicen que está muy bien en cuanto a efectivos policiales. En este cálculo matemático que se hace de que tantos policías ante la cantidad de habitantes. Claro. Hemos tenido casi 50 que egresaron en diciembre del año pasado de la escuela Rafael Obligado, que después del operativo Sol se han ido integrando a distintas dependencias de seguridad de nuestra ciudad. Hay un número mayor de 100 que no todos van a venir, que están cursando hoy en Rafael Obligado y que van a egresar el 13 de diciembre. No hay un número precisado todavía por parte del Ministerio, pero aspiramos a tener un número importante. Más esta policía, que es una unidad de prevención local, donde sí, ya hay una firma de un convenio, donde estos 138 policías, que también tienen que ser domiciliados en nuestra ciudad, van a trabajar exclusivamente en nuestro distrito. ¿Estos nuevos agentes de la policía local van a usar armas? Sí, sí, sí. Van a tener el trabajo de las mismas características, competencias que tiene un policía bonaerense en la actualidad. De repente van a hacer una tarea más de prevención, pero sí, van a tener las mismas atribuciones que tiene hoy cualquier efectivo que uno ve en la ciudad, perteneciente a la policía bonaerense. ¿Se puede decir que con la policía local vuelve el policía de la esquina, el policía que está cerca del vecino, o es, digamos, ir demasiado lejos? No, nosotros vamos a aspirar a brindar una capacitación, creemos distinta a la que se ha venido brindando de parte de lo que es la escuela tradicional Bucetich. Sabemos que los tiempos no son los adecuados, son seis meses, pero dentro de esto vamos a ser muy intensivos y queremos un policía que trabaje en la prevención, que tenga una relación amigable con el vecino, que sepa resolver el conflicto, que no es menor. Hoy hay que darle muchas herramientas en esto de resolución de conflicto, hoy la seguridad o inseguridad se gestiona. No queremos el policía que ante un conflicto menor termine provocando más violencia o más conflicto. Bueno, esa es la idea a partir de lo que baja el propio intendente, queremos tener esa clase de policía. Para eso hay que trabajar en este lapso de tiempo, tratar de llegar y bueno, va a ser una de las tareas. Ahora la gente por ahí también que nos está mirando dice que va a ser una policía blanda, una policía, como hemos visto, en muchos casos donde se le falta el respeto, en muchos casos donde se apedrean patrulleros, son agredidos. ¿Cuál es el límite? No, bueno, es difícil. Yo lo que te puedo decir es que de estudio, resultado empírico, la mano dura ha fracasado. O sea, tampoco queremos volver a viejas épocas. Hoy hay que adaptarse a esta sociedad, a esta cultura, los tiempos han cambiado, nos pasa a nosotros con nuestros hijos. Y te voy a repetir, hoy necesitas un efectivo que esté más preparado para gestionar y resolver el conflicto. Y de repente por ahí hasta es difícil decir, bueno, definir hoy el trabajo del policía. Porque en algunos aspectos uno dice, bueno, es un polirubro. Está para atender un montón de situaciones. Claro. Y quizás las menores tienen que ver con el delito propiamente dicho. Muchos conflictos familiares. Hoy la violencia de género, conflicto vecinal. El delito sí, predatorio, pero es una clase de delito particular. No va a tener una capacitación para el delito complejo, ni para áreas de investigación. Va a tener que ver con todo lo que está relacionado a la prevención. Y es lo que vemos en el día a día. Para eso hay que prepararlo. Y te voy a repetir, ni mano dura, ni mano blanda, sino poder inculcarle las herramientas que le permitan resolver conflictos en la vía pública de cualquier naturaleza. ¿Quién va a ser el jefe político de la fuerza? Porque, bueno, se debatió mucho con la policía local si el control, el poder lo va a tener el intendente, si va a seguir estando en el ministro de seguridad, en la provincia. Mirá, esto hay que ser claro. Es una fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es desde el que paga el salario, más allá que los municipios obviamente hoy y cada vez más tienen injerencia en logística, en infraestructura, en un montón de cuestiones. Nosotros mismos en la parte de los seis meses de la capacitación estaremos trocando algún viático, racionamiento. Bueno, en esto los municipios cada vez invierten más, pero es una fuerza... Con la tasa complementaria también. Con los recursos, exactamente, que se cuentan, ¿no? El aporte del vecino. Pero, contestando tu pregunta, bueno, va a ser el intendente, obviamente que nos consulta, el quien va a terminar designando quién va a ser el jefe. Lo ideal, lo que estamos convencidos es que aquel que ahora se pueda erigir en el director de escuela, que tiene que ser un policía que esté en actividad, que tenga rango de comisario, después de los seis meses puede ser quien la conduzca a esta fuerza. Creemos que ese es el camino ideal, ¿no? Es decir, alguien que tiene la posibilidad en estos seis meses junto al cuerpo docente de moldear la policía que después va a estar conduciendo. Si se logra eso, bueno, nos estaríamos acercando bastante a este ideal, ¿no? Rosa, bueno, usted es un hombre, un funcionario que entiende de seguridad. Le quiero preguntar qué balance hace del comando de prevención comunitaria, el CPC, ¿no?, que ya está funcionando en nuestra ciudad. Sí, estamos a 32, 33 días. Creo que, por un lado, por ahí es apresurado a hacer un balance. Todos estos cambios traen ventaja y traen desventaja, o traen fortaleza y hay debilidades. Siempre los momentos de transición son complicados. La fuerza policial bonaerense, de por sí, entiendo desde mi mirada que es una fuerza muy conservadora y que a veces cualquier cambio cuesta que el efectivo se adapte, entienda el para qué, más allá que sabemos que cuando hablamos de estos delitos cambios dinámicos y hay que ir readaptando, estamos en un momento de transición. Bueno, se está trabajando mucho, es nuevo, bueno, obviamente que se deja lo que es la unidad de una comisaría como eje, no solo de patrulla, sino pasa a ser una unidad más que nada burocrática, una oficina, pero la gente todavía tiene en el ideario que es la comisaría el lugar, no solo para hacer la denuncia, sino cualquier reclamo. Claro. En fin. ¿El CPC toma denuncias? No, el CPC no es un lugar físico, sino que es una policía que está para patrullar. O sea, el control de los patrullajes ya no depende exclusivamente del comisario, sino de este centro. No depende del comisario cuando tradicionalmente dependía de los comisarios. Inclusive es un cambio para nosotros como funcionarios también, porque uno estaba acostumbrado a interactuar con titulares de comisaría, con jefe distrital, en fin, van cambiando los roles de ellos también. Más allá que en nuestra ciudad hay un esfuerzo por que todos comprendan de que son todos policías, que son todos policías bonaerenses, y que la gente no tiene por qué entender estas cuestiones de las distintas agencias descentralizadas, que en definitiva, si no se da una respuesta, es toda la policía la que no está dando una respuesta. Ahora, el comisario ve un poco alivianada su tarea en el sentido de que quizás al no tener que estar controlando los patrullajes puede investigar ciertos delitos. Sí, obviamente es un cambio importante, porque también entiendo que les cuesta encontrar a veces el eje, porque de pasar todo a depender de una comisaría a depender muy pocas cosas. Inclusive, lo que no es menor, el manejo de la patrulla. Entonces, son cambios importantes. Quienes estuvieron antiguamente en lo que eran los comandos radioeléctricos de la fuerza, lo ven positivamente, entendieron, bueno, después se modificó, ahora se vuelve, creo que va a ser falta tiempo para analizar si realmente esto da resultado efectivo. A veces se trata de importar modelos para toda la provincia y vos sabés que una cosa es el conurbano, otra cosa son las ciudades grandes del interior como la nuestra, con otras particularidades. Bueno, habría que analizar también si a partir de estos cambios el tema de las cuadrículas tiene sentido como está, porque hay una diagramación que se hizo hace más de 20 años con respecto a la jurisdicción de la comisaría. Bueno, ahora esa jurisdicción no existe más. Creo que hay que trabajar mucho en el análisis del delito, y ahí falta. Con los mapas, ¿no? Con los mapas, con las zonas calientes, con el intercambio de información. Creo que en ese aspecto es una de las deudas que se tiene en general, ¿no? Claro. En cuanto, y me involucro, ¿no? O involucro a los gobiernos locales en cuanto a tener mesas compartidas donde se analice. Hoy es muy poco lo que hay de análisis del delito, no tenemos estadísticas. Hoy yo a veces digo, bueno, se gestiona la seguridad o el delito a ciega, porque no tenés estadística a nivel nacional, no tenés estadística a nivel provincial. Pero están las de la Procuración. Están las de la Procuración, pero uno sabe, Franco, que esas estadísticas son relativas, porque primero que el delito denunciado, si llega a un 40% del delito en general es mucho. Claro, está la tasa negra, ¿no? Exactamente, está el delito negro y, bueno, hace falta esto del análisis. Si no hay análisis, si no podemos tener diagnósticos certeros, seguramente todo esto que estamos hablando de los patrullajes, bueno, va a tener agujeros o zonas débiles. Hay como un INDEC, ¿no? Sí, lamentablemente esto para que uno, porque trabaja, estudia sobre la materia, pero el Gobierno Nacional, la última estadística que proveyó en la página del Ministerio de Justicia es del año 2008, la publicó en el 2009-2008. Y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, si uno entra a la página del Ministerio, hay una ventana que es política criminal y los últimos datos son del 2011, publicada en el 2012. Y esto cambia, ¿no? Bueno, no hay observatorios a nivel nacional, no hay observatorios a nivel provincial. Falta esto, falta análisis. Además hay algo que me parece grave y es que muchos delitos que en realidad son robos terminan apareciendo después en las estadísticas oficiales como hurtos o como daños con otra carátula, ¿no? Sí, 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 seguro. Y esto no hace bien a nadie que está trabajando en esta materia, porque te voy a repetir, si vos no sabés bien qué clase de delito tenés, por dónde se está desarrollando el delito, en qué franjo horario. Mira, hoy Junín tiene aproximadamente por día 450 llamados al 101, 450 llamados por día. Una cifra muy elevada, ¿no? Sí, de los cuales, de esos 450 en promedio, se están despachando patrulleros a 150 hechos. Es decir, que el resto tiene que ver con cuestiones que no amerita que se envíe el recurso del patrullero policial. Pero es un número más que importante, 150, bueno. Uno desearía tener, bueno, franjo horario, cómo se desenvuelve esto el fin de semana, cómo cambia, cuál es el delito. Para saber dónde asignar más recursos. Exactamente. En general, en general, esto no es particular de nuestra ciudad, pero en general, el policía se maneja mucho por el olfato y no por el estudio, no por el análisis. Claro. Y esto no es olfato. Esto hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que desmenuzarlo. Bueno, creo que es una deuda. En ciudades vecinas, como no sé, Pergamino, Chacabuco, ¿también es así de elevado el número de llamados? Sí, Pergamino sí, conozco. Además, comparto el escuelo de obligado con colegas. Entonces, intercambiamos, sí, Pergamino... Es similar a Junín. Es similar a Junín, en algunos aspectos, tiene tasa un poco más elevada. Está bien que ellos tienen el Gran Rosario a muy poco, pero sí. Pero bueno, Junín, obviamente, tiene, sufre la problemática de una ciudad grande del interior de la provincia de Buenos Aires. Rosa, ¿cómo ve la inseguridad en nuestra ciudad? ¿Crees que ha ido bajando el delito, que se mantiene igual? No, bueno, a partir de no tener estadística es difícil decirte si bajó o no bajó. Yo creo que, yo siempre apunto a esto de que tenemos que mirar la cuestión social. Es clave. En un país que se deteriora el número que tiene que ver con un 27% de pobreza, un 34% de gente que está en el trabajo informal, un millón y medio, hay quien dicen dos millones de jóvenes, adolescentes, que ni estudian ni trabajan, o si estudian y trabajan no lo pueden sostener en el tiempo. Bueno, si nosotros no miramos estos números duros, y estos sí son demostrables, el tema de la desigualdad, hoy me gusta hablar más de desigualdad que de pobreza, porque cuando uno habla de pobreza, estás haciendo nada más que foco en el tema de ingreso económico. Cuando hablás de desigualdad, no solo tiene que ver con el ingreso, sino de desigualdad en la salud, desigualdad en la educación, desigualdad en vivienda, desigualdad en el acceso a la justicia. Bueno, creo que el estudio y el análisis tiene que pasar por ahí, fundamentalmente de la clase política, esto lo modifica o no la política. Claro. No hay otra. Y esto, Franco, está demostrado también con trabajo, con estudios de gente que se dedica a estas cuestiones, que en la medida que la desigualdad aumenta, o aumentan los conflictos sociales, aumenta el delito, empeoran las condiciones de salud, una cosa va de la mano de la otra. Claro. La charla arrancó con el tema policial, pero siempre hay una mirada a seguridad, recurso policial, y esta es una mirada equivocada, o tiene que ver porque la política en general y sobre todo de la restauración de la democracia, ha delegado estos temas de la inseguridad solamente en el factor policial. Y bueno, es un error. Y hoy que vemos, Franco, que faltan capacidades institucionales. Hoy, si tenés que armar ministerios o secretarías en cualquier orden, en cualquier nivel, no encontrás gente preparada para esto. Siempre encontrás algún policía, algún ex policía o algún ex miembro de alguna fuerza de seguridad que opina de la materia. Pero entiendo que lo social y la gestión política en la conducción de la seguridad. ¿Qué está pasando, Rosa, con el tema de la violencia? Hemos sufrido la semana pasada un nuevo homicidio en nuestra ciudad, aparentemente luego del consumo de estupefacientes, un hombre que subalquilaba una habitación. ¿Ve un incremento de la violencia? Sí, es un hecho desgraciado, pero que sirve para hacer un análisis en qué sentido. En Junín, en general, tenemos en nuestro país un 50% de los homicidios que se da entre gente conocida. En Junín estamos por encima ese 50%. Si uno analiza los distintos homicidios, en la mayoría es cuestión de problemas entre conocidos. Y este último también así lo fue. Una discusión, ¿no? Con esto que vos decís, creo que hay que agregar el tema de la marginalidad, gente que está al margen del sistema, y el tema del alcohol y la droga, que no es menor, en este caso en particular. Y termina con una muerte, bueno, yo puedo estar con este hombre, si bien eran lesiones graves, no daba el primer impacto que iba a terminar el homicidio. Yo pude hablar con él en la clínica privada el mismo día. Bueno, él pudo denunciar, pudo decir, y después... Fue una discusión, ¿no? Sí, la verdad que no tiene ningún... No se puede racionalizar de ninguna manera lo que pasó ahí, pero entre gente conocida. Claro. Uno es lo inquilino, es ingresar a dos amigos, y termina, la verdad, con una violencia. Entra en juego también la marginalidad, el hacinamiento. Exactamente, sí. Un condimento nuevo en nuestra ciudad, el hacinamiento. Bueno, estos datos, en la medida que haya hacinamiento, que haya droga, obviamente que la violencia está. O sea, está en distintos niveles, por suerte no siempre termina con hechos graves, pero bueno, el fin de semana lo hemos tenido. Rosa, se ve mucho, y se ve mucho sobre todo en el submundo de las picadas ilegales, ¿no? Cierta gente que ya empieza a hablar de una conurbanización de nuestra ciudad, con mucha marginalidad, mucha violencia, ¿no? Sí, yo creo que estamos lejos todavía de ser conurbano. Esto no quita que no reconozcamos que tenemos problemas, que tenemos problemas de desigualdad, que tenemos problemas de violencia, pero bueno, a veces leo algunos reportajes o algo, y veo que bastante desconocimiento en esto, ¿no? Hay que caminar, conocer, ver un poco algunas situaciones del conurbano, y ahí sí hay números, pero bueno, obviamente que hay cuestiones que se vienen, nacen en los conurbanos y después se van desparramando hacia el interior, con lo cual a veces creo que nos da ese tiempo de trabajar en cuestiones que están ligadas a la prevención, ¿no? Fundamentalmente hay que trabajar mucho en la prevención. Y otro dato también, cómo cambió el tema de la familia, la desestructuración que se da en las familias, y esto de la reproducción de la violencia, generalmente cuando, y hoy charlábamos antes de empezar el programa, temas educativos, cuando vos ves algún hecho de violencia, e indagás y te metés en el interior de la familia, bueno, hay una previa violencia en el hogar, que después se reproduce, porque se naturalizó, creo que, bueno, son épocas en ese aspecto complicadas, complejas. Que se ve mucho en la violencia de género, una historia violenta, ¿no? En el seno de un modelo paterno, en el seno de una familia, ¿no? Sí, hoy me tocaba, sin ir más lejos, tocar esto a mis alumnos de la Escuela de Policía Rafael Obligado, el punto de la violencia de género, y en distintas aulas varios alumnos salían con temas de haber sido víctimas de abuso, bueno, o sea que cuando vos esto lo abrís, lo visibilizás, lo exponés, bueno, surge ahí, ¿no? Es una realidad que estaba ahí latente. Es una realidad que estaba, que lamentablemente existió siempre, no es novedoso, pero en la medida de que esto cada vez se difunde más, que hay más campañas, que hay más dispositivos que se van abriendo, bueno, pareciera que crece, no es, estaba, estaba, nada más que ahora, bueno, por suerte se denuncia. Rosa, una pregunta más política, ¿qué va a ser de cara a las elecciones del año que viene? Usted ha sido candidato, ¿no?, en distintas elecciones, tiene una historia también vinculada al peronismo, a la política. Sí, mira, hoy en verdad me siento muy cómodo en la tarea que estoy realizando, uno trata de compatibilizar por un lado lo académico, que me gusta mucho y que este año le dediqué, le dedico muchas horas, y el trabajo en el territorio, ¿no? Creo que tengo la suerte de la tarea que me asignó el intendente, creo que es un plus, ¿no?, porque poder lograr lo académico con realmente el conocimiento de la realidad, del grado de conflictividad, bueno, por lo menos a mí me nutre muchísimo. Creo que, Franco, el año que viene será un año de analizar, pero hoy me siento muy bien y muy a gusto acompañando este proyecto del intendente Meoni, ¿no? Y entiendo que la gente que me llamó hace un rato, que me llamó ayer y que me llamará mañana para que sea atendida como víctima o victimario de alguna cuestión de delito, por ahí está esperando el funcionario esa respuesta, ese nivel de respuesta. Claro. Lo cual no, uno viene de la política, es un hombre político, pero me parece que todavía falta para hacer análisis o tomar decisiones. ¿Qué le dice el intendente sobre el CPC, la policía local? ¿Es un intendente que está entusiasmado con todos estos cambios, que ve mejoras en la seguridad, ve posibilidades? Ah, bueno, el intendente mantiene un diálogo fluido con el secretario de Seguridad, con el director de Seguridad, conmigo, con la gente, hay reuniones periódicas, no siempre se hacen públicas, con todos los jefes policiales, y ahí se trata de analizar, de intercambiar. En verdad es un intendente muy abierto, muy receptivo, que escucha mucho, y después, bueno, le gustan estas cuestiones, analizarlas en el conjunto, siempre hay una mesa que integramos y que debatimos estas cuestiones, y, bueno, vaya intendente, vecino, y también sufre el reclamo que podemos sufrir cualquiera de nosotros, y cualquier hecho de inseguridad. Hoy creo que, bueno, nosotros por lo menos lo tomamos como una política de Estado, y creo que así hay que abordarla, porque, bueno, quien sufre un delito en cualquiera de sus características, de tipología o grado, siempre se siente muy afectado, ¿no? Así que, en ese aspecto, bueno, no deja de ser un vecino más. Rosa, me quedó ahí en el tintero una pregunta sobre las picadas, ¿no? ¿Quién es el responsable de las picadas y qué se puede hacer para erradicarlas, no? Porque son una moda juvenil, pero muy peligrosa, ¿no? Que encarna serios riesgos, ¿no? Sí, sí, no sé si, como en el tema de la violencia o del delito no hay soluciones mágicas, creo que también tenemos que preguntarnos muchas veces qué pasa en la familia, porque vos ves adolescente 3, 4, 5 de la mañana y, bueno, estos pibes al otro día ninguno va a la escuela, ninguno trabaja, nada, y no estamos hablando de 20 o 30, estamos hablando de un número importante, y cuando viene la época... Sí, 100, 200 motos. Sí, exactamente, creo que, bueno, el primer análisis que tenemos que hacer es ahí, que algo evidentemente está fallando para que se produzca esto, y después, bueno, se ha intentado, creo que un montón de circunstancias, hoy entiendo que hay una mesa que está conduciendo el fiscal general y que está convocando, a nosotros no nos ha convocado, y está tratando de ver si encuentra una solución, y ahí va la agencia de seguridad vial, y ahí va el jefe departamental, va el jefe distrital, y los que están más que nada en esta cuestión del día a día, pero bueno, es un tema, no creo que sea fácil, porque tener un sector que lo sufre, fundamentalmente la gente de Avenida San Martín o de cualquier otra arteria que pasa donde se realizan las picadas, muchas veces la misma gente que te pide algún accionar de las fuerzas policiales más firme, y que si después tenés la desgracia de que esa firmeza provoca algún daño, ha pasado, no es curín, pero tras desarrollo, creo que es un ejemplo claro, después se vuelve contra la misma fuerza, ¿no? Entonces, encontrar el equilibrio no es fácil, decirle al policía que tiene que soportar a veces horas de agresión verbal y algunas cuestiones más tampoco es fácil, pero entendemos que no se le puede agregar más violencia a veces al que despliegan, no en todos los casos, no en todos los casos, estos jóvenes, pero bueno, creo que es un análisis más sociológico que vinculado a lo que tiene que ver con una mirada de la seguridad. Rosa, muchas gracias. No, a vos, gracias.